festival, musical y de artes visuales que el fin es poder ayudarnos a terminar los baños y el aula que ya está casi terminada el aula que se empezó a construir este año con bioconstrucción en esta oportunidad, en unos minutos, vamos a poder escuchar a una niña que asiste a la escuela, a cuarto grado a los zorritos del monte así que les pedimos porque todos los niños y niñas de la escuela la conocen que se vayan acercando para poder disfrutar de la música que nos va a ofrecer junto a su papá mientras tanto recordamos que están los baños químicos para poder ir si tienen necesidad tienen un stand donde hay venta de bebida, de comida después está el stand de mesa dulce que está cerca del pino y después están artesanos, artesanas y microemprendedores con su stand para que puedan disfrutar de su arte y de sus creaciones ya los vamos a ir mencionando a los diferentes microemprendedores y artesanos y artesanas y pronto pronto vamos a hacer el primer sorteo con los primeros números tiene público especial Zamba en este momento están todos sus compañeros y compañeras ahí asistiendo bueno recordamos, tercer festival musical de artes visuales con el fin de colaborar con la financiación del aula y también de los baños recuerden que hay una muestra de artistas visuales que está en el aula nueva que se hizo con barro en esa aula hay artistas del pueblo de acá de la zona y también producciones de los niños y niñas de la escuela agradecemos a los medios también, a la prensa que están acá presentes bien, bueno vamos a presentar con mucha alegría con muchísima alegría a Zamba Casillas, su papá Jeremías Casillas, que también estuvo asistiendo recién en la murga así que vamos a disfrutar es multifacético la música en todo momento así que bueno, bienvenido Zamba bienvenido Jeremías vamos a disfrutar de ustedes, de escucharlos muchas gracias, buenas tardes ¿se escucha bien afuera? ¿todo bien? sí ¿se escucha? sí vamos bueno, muy agradecidos de estar acá participando colaborando con este evento solidario y bueno, le vamos a regalar dos canciones a compartir que nos gusta cantar con Zamba y bueno, esperemos que la disfruten vamos en un café Se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Se acercó y le preguntó sin razón Llegaba a la venta en las puntas de pie Y la llevo a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Guardan más que el amor y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y al alba en un bar sellaron todo con un beso Durante el mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Entre los dos contaban algo No sé por qué, pero jamás nos volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Se esconderon en el centro En el baño de un mar Sellaron todo con un beso ¡Gracias! Es una de las, no es la primera vez que... Samba canta así para mucha gente en un escenario con sonido y todo... Ya la están cagando, pero mira... Bueno, nosotros pensábamos que somos como el primer grupo de música que abre, digamos Seríamos como el grupo soporte Y como nosotros no tenemos grupo soporte, seríamos algo así como los insoportables Así que bueno, y va el nombre del grupo Vamos a hacer una canción más Para compartirles Bueno, eso de recién fue 11.06, de Fito Páez Y ahora vamos a hacer otra canción que nos re gusta cantar Que se llama Tu amor Que es de Charly García y Pedro Aznar ¿Vamos? Le damos a pedir si nos acompañan con unas palmitas Tipo ahí Un, dos, tres, cuatro Yo quise fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Que estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las No voy a llorar sin nada Ni nada con palma No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque es el fin del amor Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz No voy a esperar las caras que yo extraño No voy a esperar que el destino hable por mí En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás que amor Para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerte bien Yo todo el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Yo sé la línea es fin a esto Tu amor, tan fuerte como el amor Tu amor, para volar un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir Tu amor Yo tu fin y era más, yo tu más y era el fin Yo tu mundo a mis pies y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor Bueno, agradecemos a Jere y a Samba Renovamos el aplauso porque estamos muy contentos de disfrutar de la voz de Samba Que es preciosa Muchas gracias Samba, muchas gracias Jere Fuerte, fuerte el aplauso Muy bien Samba, muy bien Jere Bueno, esto va a hacer que prontamente se animen algunos más a subir a cantar Así que bueno, esta es una gran iniciativa Muchas gracias y nos vamos preparando para otra familia más Y para otra niña más que nos van a deleitar con danza Así que nos vamos preparando Va ingresando Vamos al escenario Guaira y sus papás En unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!